Música Miércoles 11 de diciembre, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. Comenzamos hablando de vino, de la cata que se llevó a cabo en la Escuela de Catadores con vinos de denominación de origen La Mancha. El jueves día 5, en la Escuela de Catadores, se desarrolló una nueva cata englobada dentro del calendario de catas 2024-2025, impulsado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. En esta ocasión, los participantes pudieron degustar 6 vinos con el sello de denominación de origen La Mancha de diferentes puntos de la región. Es una cata un poco distinta, porque hemos traído vinos de una calidad contrastada, de un precio alto y de diferentes zonas de la denominación de origen La Mancha, con lo cual creo que no es lo más habitual. Es verdad que también hemos traído un vino tinto joven, pero hemos traído cosas que no son tan habituales. Nosotros tenemos unos blancos afrutados fabulosos, que es lo que solemos poner, el airen, y también tinto tempranillos jóvenes, pero esta vez hemos querido traer algo diferente. Y también vinos de alta expresión, que son vinos que son, como yo digo, de ocasión. Por ejemplo, para ahora que llegan las navidades, que están aquí cerca, creo que son unos vinos fabulosos para acompañarnos en estas fiestas. Pues vamos a probar 6 vinos. Tenemos dos vinos de reserva, que son tempranillos, uno de cánfora y otro el vínculo. Tenemos luego, para finalizar, un vino dulce, que es un vino de finca antigua, un moscatel dulce. Y para empezar tenemos un gegustramine, que es una variedad de una bodega pequeña familiar de Villarrobledo, que además se elabora en Tinaja, de César José Velasco. Y tenemos otro vino, que es Imperial Toledo, que es un chardonnay en barrica, que es de una bodega de Villanueva del Cardete, de bodegas verdúes. Vamos a maridar los vinos, pues para que la cata no sea solamente comentada, ya que son vinos de alta expresión, pues vamos a poner un maridaje. Principalmente quesos, pero también va a haber algo de carne, algo de caliente, para que maridaremos con los tintos. Para pertenecer a la denominación, tienes que querer. Luego, además, por el hecho de pertenecer a ella, paga tanto la viña como el vino que se elabora, como la botella que los lleva. Y lo que te hace es que, por así decirlo, te sometes a un pliego de condiciones y te examinan. Y lo que asegura es una calidad mínima. Está certificada la calidad y también la trazabilidad, el origen. Que el origen sea la mancha, que esté envasado en la mancha, con vinos de aquí, y que ha superado una calidad y una determinada manera de hacer, que es la típica, la característica, la tradicional de nuestra zona de producción. Agradecer al Ayuntamiento de Campo de Cristana por su implicación con la cultura del vino, por la cantidad de actividades que hace, y a la bodega de Campo de Cristana, porque en general siempre están dispuestas. Es verdad que esta cata, justo, pues hemos tratado de traer vinos de otras zonas, pero la verdad es que da gusto venir a Campo de Cristana, tanto por la calidad de los vinos como por la gran oferta que hay. Bien, pues vamos a disfrutar, sin duda, de una de las catas más demandadas. Cuando salió el cartel de catas en este calendario que presentamos hace apenas tres semanas, la primera que se completaron todos los puestos fue la de hoy, la que vamos a disfrutar de esos vinos de excelencia de la de O la Mancha. Y constata, pues una realidad que tenemos en el conjunto de la de O, hay muchos vinos, muy buenos vinos, muy buenos graneles, también decimos, muy buenos vinos jóvenes, pero también tenemos esa categoría de vinos que a veces se ha trabajado poco en ellos a lo largo del tiempo, pero que ahora están al nivel de los mejores, sin ninguna duda. Creo que es un acierto, sin duda, además combinarlo también con el maridaje, con comida, con quesos, con diferentes productos. Y creo que, pues de alguna manera complementa perfectamente una cata que tiene una magnífica pinta, sin ninguna duda, y que va en la línea de lo que intentamos también hacer, en colaboración con la de O desde Campo de Cristana, que es darle el valor al vino, generar una cultura en torno al mismo, y sobre todo que generar una cultura de disfrute. No quiere decir que haya solo que subir el nivel, subir el entendimiento en torno al vino, sino también hacer de esta actividad algo relajado, y que creo que hoy lo vamos a disfrutar sin ninguna duda. Y sobre todo, pues agradecer, como siempre, a la denominación de Origen La Mancha, a Ángela, a su gerente, al presidente, que siempre están dispuestos a colaborar con Cristana y complementar muchas de las actividades que tienen que ver con el turismo, como es esta, también con el plan de sostenibilidad turística en destino, y con la proyección de Cristana como un elemento, también el vino muy característico de nuestra tierra. Ahora hablamos de la música, más concretamente del concierto número 464, organizado por el Ateneo Musical, en el que participó el dúo Apasionato. El sábado 7 de diciembre, en la Casa de Cultura, se llevó a cabo el último concierto de este año de la Ateneo Musical, el correspondiente al 464, ofrecido por el dúo musical Apasionato, compuesto por Margarita Brodsky, flautista, y Marc Ferrando, al piano. Pues es que mis padres son músicos, así que los dos son violinistas, y empecé a tocar el violín con tres años, y luego ya pasé a la flauta dulce, y luego ya conocí a la flauta travesera, así que siempre la música ha sido en mi vida. Pues empecé en el Conservatorio de Frosinone, que está cerca de Roma, y luego seguí con mis estudios en Firenze, y en la Academia de Santa Cecilia, en Roma, y luego ya ahora mismo estoy estudiando en la Escuela Reina Sofía de Madrid. Desde cuando estoy en Madrid, hemos tenido la oportunidad de tocar en muchos sitios, también con Marc, y con otros pianistas, y en Madrid, y con directores muy buenos, y en salas muy buenas, como por ejemplo la del Auditorio Nacional, la RTV. Pues lo conocí en la escuela, y porque Marc es trompetista también, pero toca también muy bien el piano, y yo quería tocar algo con un pianista, y nos hemos encontrado y hemos dicho vamos a tocar algo, y ya nació nuestro dúo apasionado. Pues como dice la palabra, somos muy apasionados, porque tenemos mucha pasión, y espero que lo sacamos cuando tocamos. Pues empecé también muy pequeño, la verdad es que en mi pueblo ha habido siempre, soy de Valencia, de un pueblo de Valencia, y ha habido mucha tradición de banda, por eso que empecé a tocar la trompeta, luego empecé también con el piano, mi hermana tocaba el piano en casa, y a mí, bueno, pues siempre me llamó la atención. Y desde ahí empecé en los conservatorios de Valencia, hasta que el año pasado tuve la oportunidad de venirme a estudiar aquí a la escuela, y nada, seguimos ahí ahora en Madrid. En la escuela nos dan muchas oportunidades, y participamos en muchos conciertos, pues en salas como la de la Auditorio Nacional, eso, el Teatro Monumental, también, pues hacemos, al principio y al final de curso, hacemos giras con la orquesta de la escuela, y tenemos, bueno, hace poco estuvimos en la Mezquita de Córdoba, la verdad es que nos llevan a sitios fascinantes a tocar. Pues hoy es un repertorio muy variado, muy romántico, apasionado, como dice el propio nombre del dúo, y nada, tiene un poco de todo, desde Schumann hasta Gobert, o el propio Verdi, con la traviata. ¡Gracias! En política, en una rueda de prensa, convocada por el Partido Popular, la secretaria del Grupo Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y el vicepresidente segundo de las Cortes, Santiago Lucas Torres, aseguraron que Emiliano García Page no había incluido las necesidades de campo de criptana en los presupuestos de 2025. En total hemos presentado 976 enmiendas al proyecto de presupuestos que se está tramitando en estas semanas, en las Cortes de Castilla-La Mancha, unas enmiendas por valor de más de 8 millones de euros, 8.810.000 euros, que desde el Partido Popular hemos registrado para que se incorporen al proyecto de presupuestos generales para el año 2025, y para las que pedimos al Partido Socialista de Castilla-La Mancha que apoyen. Todo lo que no aparece en el presupuesto de Page no forma parte del proyecto de Page, pero desde el Partido Popular sí queremos que se incorporen a estos presupuestos las reivindicaciones de los vecinos de Campo de Criptana, como esa pasarela en la carretera Nieva, también la construcción del gimnasio del Colegio Público Virgen de Criptana, que apareciendo en el proyecto de presupuesto con tan solo 100.000 euros, entendemos que es una cantidad insuficiente para poder realizar esa construcción del gimnasio en el Colegio Público Virgen de Criptana, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha gastado o ha invertido en la construcción de otros gimnasios más de un millón de euros, una enmienda dirigida al cambio de iluminación y los focos del campo de fútbol Agustín de la Fuente por un importe de 150.000 euros, el cerramiento de la pista polideportiva de Campo de Criptana, al lado del pabellón cubierto de la calle López de Vega, al que también queremos que se le presupueste con al menos 200.000 euros. Los agricultores de Castilla-La Mancha estamos hartos, hartos de trabajar y que la Administración no reconozca el esfuerzo y el sacrificio que hacen las familias del campo. No se puede trabajar por debajo de los costes de producción y eso es lo que está ocurriendo en el campo castellano manchego. Es igual que los problemas que tenemos con el agua, cuando le estamos dando tres veces el agua que les corresponde a los portugueses, cuando estamos vertiendo el agua al mar y el campo de Castilla-La Mancha se seca. Si no actuamos, será imposible fijar población y seguir avanzando en la agricultura. Por eso hemos presentado desde el Partido Popular, desde el grupo que lidera Paco Núñez, 46 enmiendas. Voy a empezar aquí en Campo de Criptana y cualquier agricultor que me oiga por el daño de la plaga de conejos, que arrasan los conejos, los cereales, las leguminosas, los cultivos arbóreos y no se ponen ayudas, no se ponen medios. 5.000, más de 5.000 agricultores ecológicos abandonados, abandonados después de cumplir con la normativa y se han quedado abandonados porque faltan 24 millones de euros. Anunciarles, por otra parte, que en el calendario navideño de la Escuela Municipal de Música y Danza se encuentra como primera actividad una audición de piano que será mañana a las 7 y media de la tarde en la Casa de la Música. En deportes, decirles que permanece abierto el plazo de inscripción para la Carrera San Silvestre 2024, que tendrá lugar el día 31. La inscripción cuenta con un precio de 5 euros a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y se podrá realizar a través de la página web de Crono Mancha hasta el día 28 a las 14 horas. Podrán participar desde los más pequeños en la categoría sub 6 hasta la categoría Master B, incluyendo una categoría adaptada para personas con discapacidad de todas las edades. Una vez inscritos, los dorsales se podrán recoger el lunes día 30 de 11 a 1 y media de la mañana o de 6 a 8 y media de la tarde en la piscina cubierta o el martes 31 desde las 10 de la mañana hasta la media hora antes de empezar la prueba, solo para corredores externos a la localidad. Para más información podréis consultar el reglamento en la página web de Crono Mancha. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias!